Dime, ¿cuál es tu nombre y dónde trabajas? Mi nombre es Arantxa Gurtuba y trabajo en la oficina de la Goagria de ACNUR. ¿Y cuáles han sido los costos mayores que has tenido que asumir trabajando en una institución como ACNUR? En realidad, por el hecho de trabajar en terreno, pues es sobre todo sacrificar toda la relación con la familia y con los amigos que siempre están lejos. Y saber adaptarse a un nuevo contexto que realmente puede ser un contexto difícil, sobre todo de seguridad y aprender un poco a vivir solo, porque en ciertas condiciones o en ciertas misiones no se puede ir con familia o con pareja, entonces uno tiene que aprender a estar solo, fuera de casa.